Antes de que Icebox se convirtiera en el destino preferido de todas las leyendas del hip-hop, ya sea porque viven o visitan el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Antes de que Icebox sufriera una serie de robos en los últimos años, uno de los cuales dejó a sus dueños atados y amordazados en su propia casa. Antes de que Icebox tuviera más de 20 mil seguidores en Twitter, 3 millones de seguidores en Instagram y un poco más de 1 millón de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación. Desde los primeros días de Run DMC, los raperos y los artistas de hip-hop, siempre han tenido una especie de historia de amor con los diamantes más brillantes y las mejores joyas. Siempre están mostrando los frutos de su trabajo y qué mejor manera de hacer una declaración de que la estás rompiendo que con un collar, reloj o anillo de diseño espectacular. La pregunta es, ¿a dónde van los mejores artistas de hip-hop del mundo cuando quieren los símbolos de estatus más fríos o con más diamantes? Bueno, muchos, muchísimos paran en Icebox en Atlanta, Georgia, por supuesto. Icebox es una joyería que para la nueva generación de raperos tiene visión al futuro y, francamente, su popularidad está creciendo muchísimo gracias a su enfoque único para mostrar su catálogo. La tienda tiene su propio canal de YouTube con más de un millón de suscriptores que presenta más leyendas del hip-hop que cualquier otro canal fuera de Complex o Genius. En serio, Lil Baby, NL Choppa, Lil Pump y muchos otros raperos son clientes frecuentes que viajan a Atlanta con la intención de mandar hacer cadenas personalizadas. Yo por supuesto nunca he ido a una de estas tiendas, ni me he mandado hacer cadenas de oro y diamantes personalizadas. O ningún otro tipo de joyería. O sea, siento que si no eres un artista establecido o tienes un montón de dinero, ¿a qué vas a estas tiendas? Hay tanto lujo ahí que seguro te cobrarán por ver los aparadores. Ok, bueno, tal vez exageré, pero entienden el punto. Pero aquí está la cuestión. Si bien los videos de YouTube y las publicaciones de Instagram son excelentes para mostrar los productos, solo nosotros podemos decirles cómo comenzó este negocio y dónde comenzó realmente la leyenda de Icebox. Así es que prepárense que este video les prometo que va a estar muy interesante. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos documentando la creación y el éxito de la extraordinaria tienda minorista Icebox. Probablemente reconocerán este lugar de verlo en todos los feeds de las redes sociales de sus raperos favoritos. Pero hoy aprenderán más sobre este establecimiento que les da a los raperos estatus y lujo. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Icebox Diamonds & Watches es una empresa privada con sede en Buckhead, un próspero distrito en el corazón de Atlanta, Georgia. Está ubicada en 3255 Peachtree Road y el inicio de la empresa tuvo lugar hace varias décadas en 1976. Ese fue el año en el que Mike Yuma decidió perseguir su propia visión del sueño americano creando y haciendo crecer su propia empresa de joyería. Cuatro años después, su esposa Dinar emigró de Pakistán para unirse a él. Empezaron su negocio sin nada, vendiendo plata esterlina en mercados de pulgas y durmiendo en su coche mientras conducían por EEUU en busca de su destino. A medida que tuvieron más éxito, abrieron tiendas y comenzaron a meter a su familia al negocio. La pareja tuvo tres hijos, Moe, Rafi y Zahir, que crecieron dentro del negocio familiar. Cuando eran más jóvenes, trabajaban largas horas junto a sus padres, los siete días de la semana, de abierto a cerrado. Al hablar con High Snow Byety, sobre su pasado, Moe les dijo, Antes de que pudiéramos atarnos los cordones de los zapatos, sabíamos cómo limpiar las joyas de los clientes, cambiar las pilas de los relojes y ayudar al orfebre a soldar cadenas de oro o medir un anillo. La tienda de Icebox que conocemos hoy, la que se encuentra en el corazón de Atlanta, abrió sus puertas por primera vez en 2009. En este punto, los niños de HOMA tenían la edad suficiente para ofrecer sus propias ideas sobre cómo hacer crecer el negocio. Impulsaron la idea de utilizar tecnología innovadora como las redes sociales para avanzar en su huella digital, en lo que ha demostrado ser un mercado de consumidores en evolución. Como en algún momento lo dijo Kanye, escuchen a los chicos, bro. Gracias a esta ingeniosa idea, Icebox pudo apuntarle directamente a sus clientes ideales, las superestrellas del hip hop. Con su negocio ubicado justo en el corazón de la ciudad más importante del hip hop, reciben visitas frecuentes de algunos de los artistas más importantes del mundo y promueven al máximo estas compras, ya sea a través de videos subidos a YouTube o publicaciones de Instagram que conmemoran la compra de los raperos. Después de decidirse por este nuevo camino para su negocio, uno de los primeros clientes en pasar por ahí no fue otro que T-Pain. Moe le dijo a Highs Noviety, fue la primera persona en confiarnos diseños grandes y detallados antes de que hiciéramos piezas como las que hacemos hoy. Vive en Atlanta y todavía viene por compras navideñas. Siempre lo valoraremos como uno de nuestros clientes más importantes porque confió en nosotros hace muchos años. Gracias a la estrategia que crearon para venderse mejor, Icebox ha podido refinar su proceso a lo largo de los años para crear un negocio que ofrece el mejor equipo, herramientas y técnicas de ingeniería en joyería del mundo. Actualmente la tienda se especializa en crear piezas únicas en las que colaboran directamente con el músico para crear obras de arte personalizadas, la mayoría de las cuales mujeres pueden armar en solo 4 semanas. Como pueden imaginar, debido a su inmenso éxito con las celebridades, los ejecutivos de televisión se han acercado con frecuencia a la gente de Icebox con la idea de crear su propia serie de telerealidad. Si bien han tenido en cuenta estas ideas de vez en cuando, nunca se les ha convencido de ceder el control total a una productora. En cambio, lo crean todo ellos mismos para asegurarse de que su marca sea lo más auténtica posible. Por supuesto, de esta manera también son dueños de su propio contenido y no tienen que preocuparse por dividir estos ingresos con nadie más. Que sinceramente siento que es la mejor jugada. Miren, nadie va a cuidar tanto tu marca como tú. No hay forma de que alguien más que no está directamente relacionado con la marca, le ponga más cuidado a algo que ni es de ellos. Así es que creo que han demostrado que están bien creando su propio contenido. Hasta ahorita les ha funcionado a la perfección y ya están haciendo dinero extra sin la ayuda de nadie. ¿Cuál sería el punto de asociarse con una productora? Bueno, al menos eso es lo que pienso yo. Y aunque pueda parecerlo tener y operar una joyería, no siempre es risas y diversión. A veces puede ser un trabajo bastante peligroso. Por ejemplo, en febrero de 2019, dos hombres armados y enmascarados estaban esperando en la casa de los Juma cuando Mike y Dinar llegaron a casa una noche. Los separaron inmediatamente y luego los ataron con cinta adhesiva. Después de esto, los delincuentes tomaron las llaves y los códigos de la tienda amenazando con matar a Mike y Dinar si se negaban a cooperar. Mientras uno de los ladrones se fue a saquear la tienda robando el auto de la pareja para hacerlo, el otro se quedó en la casa de los Juma para asegurarse de que no escaparan. Una vez que llegó a Icebox, el ladrón se encontró con otro hombre que lo estaba esperando ahí. Irrumpieron y se llevaron dos de las siete cajas fuertes de la tienda junto con lo que se informó que era alrededor de 10 millones de dólares en más de 100 piezas de joyería. Eventualmente, la policía pudo rastrear a los asaltantes y acusó a cinco personas del crimen, incluidos una madre y un hijo. Las autoridades recopilaron un montón de pruebas, incluidos anillos de diamantes, collares y relojes Rolex, algunos de los cuales todavía tenían sus elevadas etiquetas de precio y muchos de ellos todavía tienen el logotipo de Icebox estampado en ellos. La policía se sorprendió al encontrar a los cinco sospechosos todavía en la ciudad más de un mes después de que se cometió el crimen. Y estas personas ahora enfrentan numerosos delitos graves, incluidos robos, asaltos, narcóticos y cargos por armas. Hasta parece que querían que los agarraran, ¿no? O sea, no entiendo por qué seguían en la ciudad después de un mes. Todo es muy extraño. Tanto relajo, para nada. Y parecería que todo ha estado bien en Icebox desde entonces. Pues bueno, no del todo. Poco más de un año después, Icebox sería allanado una vez más durante las protestas que tuvieron lugar en la primavera del año pasado debido a las muertes de George Floyd y Breonna Taylor. Algo así es solo parte del riesgo cuando se trata de operar un negocio de alto perfil. Por no mencionar, lujoso como lo es Icebox. Entonces, considerando el riesgo en el que a veces se encuentran, ¿los propietarios considerarían alguna vez cambiar la tienda fuera de Atlanta? Según su hijo Moe, eso es un poco difícil. Le dijo a HighSnowiety, Icebox nunca saldrá de Atlanta, porque esta es nuestra casa. Atlanta es una parte integral de nuestra identidad de marca. Amamos esta ciudad, somos parte de su tejido y es parte de nuestro tejido. La reubicación está fuera de discusión, pero definitivamente estaremos expandiéndonos y preparándonos para estar en todo el mundo. Me parece que antes de darnos cuenta podríamos tener nuestro propio Icebox en diferentes ciudades del mundo. ¿Se imaginan un Icebox en Latinoamérica? Todos los traperos, reggaetoneros y raperos latinos estarían ahí mandando a hacer sus cadenas de oro y diamantes personalizadas. Sería una locura. Eso sí, tendrían que tener muchísima más seguridad que en Atlanta, porque los ladrones latinos definitivamente no se quedarían un mes en la misma ciudad en donde perpetuaron un robo tan grande. Y con esto voy a terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Pero díganme, ¿qué pensaron ustedes de la historia del origen de Icebox? ¿Les parece una locura cómo se convirtieron en la joyería número uno para muchos de los raperos más populares? ¿Les gustaría que hiciera más videos de este estilo de tiendas, empresas o corporativos? Contéstenme todo eso en la parte de los comentarios que para eso existe. A mí estos videos me parecen realmente interesantes y me gusta mucho hacerlos. También me gusta mucho hablar de las cadenas de oro y diamantes más locas, así es que si hay cadenas nuevas de las que quieran que hable, mándenme un mensaje directo por Instagram o en cualquiera de nuestras redes sociales oficiales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y Tik Tok. Así es que no hay manera de que no nos comuniquemos, amigos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!